Venga, pues vamos con algunas cositas en clave Real Madrid, sobre todo con lo del tema de la prensa, que realmente, ya digo, o sea, a mí que me digan que el marca y el as, por ejemplo, son periódicos o diarios o lo que sea, medios digitales o medios deportivos madridistas, me da la risa. Y después, o sea, el ridículo que está haciendo el Atlético de Madrid con lo de la placa de Courtois. ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este vídeo, al canal Hablando del Madrid. Ya sabes, como siempre, que te invito, te animo, te pido que si no estás suscrito o suscrito que lo hagas, que es completamente gratis y evidentemente de esta forma ayudas mucho, mucho, mucho al canal. También dejando tu like y abajo dejando tu comentario sobre lo que quieras opinar acerca de lo que digo en este vídeo. O, bueno, básicamente puedes poner lo que quieras, o sea, que siempre con respeto puedes poner lo que quieras, ¿no? Vídeo, que es el vídeo de actualidad y noticias diario de cada día, pero como estás viendo, pues hoy está saliendo muy temprano, ¿no? Bueno, básicamente es porque, bueno, hoy tengo el día un poco girado, se me han cambiado un poquito los horarios y ahora pues tengo tiempo y ahora pues voy a grabar este vídeo, el que estoy grabando ahora y después también voy a grabar el post que va a salir seguramente en un par de horas, dos, tres horas o así. Va a salir el post, ¿no? Ese vídeo analizando un poco más en frío el partido de ayer. Partido de ayer, evidentemente, que el Real Madrid ganó en los penaltis y que también tienes aquí en el canal de YouTube la tertulia postpartido. Decirte que hoy no habrá regate, básicamente porque se tenía que grabar después del partido y con el tema del alargue del partido y tal, bueno, se hacía bastante tarde y ha sido imposible grabar el regate, por lo tanto, esta semana no hay regate, ¿no? Bueno, como digo, el Real Madrid ganó ayer ese partido, la final ya está confirmada, a las 8, que bueno, era lo que, bueno, todos nos pensábamos que sería lo más normal, ¿no? Semifinales las dos, se han jugado, o bueno, una ya se ha jugado a las 8, la de hoy del Barça contra el Betis también se juega a las 8, pues lo normal es que el domingo a las 8 se jugase la final, veremos, no me he fijado, creo que aún no lo han tocado, pero veremos al final ese partido después de Copa del Rey contra el Villarreal del Real Madrid, que bueno, en principio estaba puesto para el martes, ¿no? Veremos al final qué día lo ponen, porque evidentemente, coño, jugando el domingo a las 8, pues yo entiendo que lo van a pasar al miércoles, o incluso quizá, no me he fijado, cuando juegan Liga el fin de semana, pero incluso se podría ir tranquilamente al jueves, creo yo. Bueno, eso ya lo veremos, y como digo, hoy por la noche hay ese Barça-Betis, evidentemente, pues bueno, partido muy interesante, muy chulo, pues bueno, seguramente lo vaya a ver, además es a una buena hora, a las 8, como yo digo, ahí a las 8 entre semana creo que está bien, de 8 a 10, después te puedes ir a dormir temprano, si es que no juega el Real Madrid para después ir a prórroga penaltis y tertulia, pero bueno, buen horario, ¿no? Vamos un poquito a lo que quería comentar de este vídeo, y bueno, lo primero es esto, ¿no? El tema de la prensa, ya sabéis un poquito mi opinión acerca de la prensa, que va bastante en línea, sobre un programa que escucho diariamente, que es el radio de Richard East, me refiero en la línea que estoy prácticamente de acuerdo en casi todo lo que comenta Richard acerca de la prensa, hay otras opiniones que no las comparto, evidentemente, igual que yo que sé, que no las voy a compartir con Kiyo, con Iñaki, que son los que más consumo su contenido, ¿no? Pero en ese sentido, bueno, estoy totalmente de acuerdo con él, que la mayoría de la prensa, pues al menos los más tochos, como decía, ¿no? Como As, Marca, tal, pues evidentemente son antimadridistas, o sea, a mí, o son madridistas, pues yo que sé, de otro estilo, porque es que aprovechan cualquier cosa para meter mierda, ¿no? Yo ponía en la portada, en la miniatura de este vídeo, que la prensa antimadridista está en su prime, ¿no? Y acaba siendo esto, es que está en su punto más fuerte, porque le viene todo de cara, ¿no? Primero, el tema de los no españoles, ¿no? De esto de que no juegan españoles en el Real Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Esto primero. Y después, claro, ves que el Real Madrid, pues va perdiendo el otro día partido de liga. Ayer, pues la verdad, no jugó muy bien, pasó en penaltis, tal, pues lógicamente la prensa coge cualquier cosa para atacar, ¿no? Pero es lo que decimos, es que incluso ganando, o sea, nos meten palos. Pero bueno, es así. Vamos a repasar algunas portadas a Loquillo Barrios. Y aquí vemos primero la del diario Marca, ¿no? Que dice los problemas camuflados del Madrid, ¿no? Lo que decimos. Incluso ganando, o sea, nos están tocando los cojones, tal cual, ¿no? Vamos a la siguiente, y esta me da la risa, a mí me da la risa, ¿no? La de As. Camavinga, seis decepciones. Por sexta ocasión, el francés es sustituido en el descanso desde que es jugador del Madrid. En cinco de ellas, con una amarilla en su haber, ante el Valencia se jugó la expulsión. Bueno, claro, lo de Camavinga yo ya lo digo. Yo me lo cojo con pinzas lo del tema de Camavinga, ¿eh? Y a mí que no me cuenten esas milongas, que las entiendo, pero para mí son milongas de que no es que rinde mejor como revulsivo, tal, no. Vamos a ponerlo en la posición que ha rendido mejor, al menos en el Madrid. Yo no sé en Francia dónde jugaba, no lo sé. A mí lo que me importa es que Camavinga ya lleva un tiempo aquí, lleva temporada y media en el Madrid. Y para mí lo tengo claro, cuando ha jugado mejor ha sido de pivote. De mejor de inicio, ¿eh? Me refiero de titular. Cuando ha jugado un partido completo, o casi completo, o ha jugado más minutos en un partido, ha sido de pivote. Bien, es verdad que puede ser que después haya revolucionado, haya salido, incluso haya jugado de extremo izquierda y lo haya hecho bien. Pero me refiero que, coño, un partido que empiezas de cero, yo creo que Camavinga debe ser pivote. ¿Debe ser pivote? Porque es que yo lo veo muy claro. Cada vez que ha jugado de pivote temporada pasada, bien o muy bien. Cuando ha jugado de interior, de inicio, ¿vale? Más adelantado, yo creo que se pierde. Creo que se pierde. Yo lo veo muy claro. Evidentemente, Carleto sabe infinitamente más de fútbol que yo. O sea, es lógico, ¿no? O sea, ni me lo planteo. Pero, y la mayoría de la gente, ¿no? Que opina seguramente sabe más de fútbol que yo. Pero ya te digo, a mí me parece palmario. O sea, son... Yo lo veo, incluso para mí son datos. Es que son datos. O sea, cuando ha jugado de interior, se le ha visto más perdido de inicio, ya digo. Se le ha visto más perdido. Pero bueno, aquí estaba el asco en el tema este, ¿no? Otro tema que quería sacar, que bueno, lo podría sacar en el post, pero lo voy a sacar ahora, es este corte, en este caso, de defensa central. Esta captura, ¿no? Que dice Hernández. Hernández miró hacia otro lado. Posible penalti a Nacho y ni se vio en la televisión. Bueno, esto, evidentemente, es una crítica, pues bueno, un poquito a los árbitros, pero más a la realización, en este caso, pues del partido, ¿no? Ya digo, no sé quién la llevaba, si era Rouras o no, me da igual, pero yo lo comentaba, digo, coño, hubo esa acción sobre Nacho, que hubo falta clarísima. Lo que no tengo muy claro es si era dentro o fuera. Eso es verdad, ¿no? Ya no me quejo del tema árbitro, porque evidentemente, si es fuera, el VAR quizá lo vio y no debió entrar. Pero, coño, es que no vimos una puta repetición. No vimos una puta repetición en el momento de la jugada. La vimos cuando los jugadores se iban al descanso y yo estoy a punto de quitar. Me fui a sacar los perros, que por cierto, está por aquí. Mira, aquí lo tengo. No se va a ver por la cámara. No, no se va a ver aquí. No, no se ve. No lo engancha, pobrecito. Pues yo me fui a sacar los perros y digo, mira, ahora la ponen. Y nada, la pusieron un momentito, ¿eh? Un momentito, un momentito. O sea, muy rápido. Lamentable. Otra cosa más lamentable, ¿no? Vamos a cambiar un poquito de todo esto, de prensa, de comunicación tal. Y nos vamos a, bueno, repasar una cosita que quería repasar. Esta captura la tenéis. Que dice Raúl González, 100 días sin perder con el Castilla. Las claves de la gesta de la fábrica del Real Madrid, ¿no? Bueno, algo a destacar, evidentemente. Esto no voy a quitar protagonismo, evidentemente, al Rincón del Castilla. Porque no tengo ni puta idea. Y ellos son unos cracks. Son mis cracks de Hablando del Madrid, pero son unos auténticos cracks de la cantera y del Real Madrid-Castilla. Y unos grandes comunicadores. Y ahí lo tenéis. Con Rubén y con Charlie Español. Pero bueno, me parece algo que he visto repasando la prensa. Y no quería perder la oportunidad de poner esta captura de pantalla, ¿no? Porque, bueno, como digo, o sea, es una gesta. Es muy buen trabajo de Raúl y de la cantera. Y desde aquí, mis felicidades, evidentemente, a Raúl, ¿no? Y el último tema es este que veis aquí. Que dice, el Atlético chantajea Courtois. O pide perdón o le quitarán la placa del Metropolitano. Bueno, primero decir que, mira, que si se la quieren quitar, que se la quiten. O sea, que se la quiten y ya está. Pero es que a mí me da la risa porque toda esta mierda de la placa de Courtois, ¿vale? Que ya no me pongo en que la gente le tire mierda, como veis en las fotos y tal. O yo qué sé, o arranque la placa o haga lo que sea, ¿vale? Que me parece lamentable. O sea, lo más gordo de todo esto es que todo esto de la placa viene por la cosa esta de Courtois. De que si estoy en el lado bueno de la historia o no sé qué. Que viene de unas manipulaciones de audio al más puro estilo Cadena Cope. Que no recuerdo de quién fueron en ese momento, ¿vale? Pero viene de unas manipulaciones que, coño, que no era el contexto ese. No era el contexto ese. Ostras. Lo que pasa es que, claro, se lo cogen con pinzas y estos del Atlético, pues venga, ya está. Courtois, pues es un hijo de puta, no sé qué, bla, 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 un traidor, lo que quieras. O bueno, es que si nos vamos a mirar eso, cuando Courtois estaba en el Atlético, también insultó a los madridistas. Pero bueno, es que eso ha pasado con Courtois, ha pasado con Figo, después han venido aquí y ya está. Y una cosa no quiere, no quita la otra. Y Courtois, cuando estaba en el Atlético, sería más atlético que nadie. Y ahora que está en el Madrid, es más madridista que nadie. Y no ha insultado al Atlético de Madrid como sí lo están insultando, en este caso, pues sus aficionados. Pues bueno, y lo de la placa, mira, ya digo, yo creo que hay un Courtois. Pues hombre, a ver, le iba a importar una mierda, sinceramente, pero entiendo que, coño, un poco de decir, hostia, pues vaya, ¿sabes? O sea, yo hice parte de historia ahí en el Atlético de Madrid. Llegué a una o dos finales, no recuerdo si estaba en las dos de Copa de Europa, que precisamente se perdieron contra el Real Madrid y tal. Y, hostia, rindió muy bien, tal, y ahora que me hagan esto. Pero bueno, yo creo que al final Courtois, viendo un poquito el tipo de persona o de personalidad que tiene, que es muy fuerte, creo que le va a importar poco y está 100% centrado con el Real Madrid. Vamos a dejar aquí este vídeo, que ya está bien de que yo hable tanto rato. Y como digo, en un par de horitas, dos, tres horitas, tienes el post. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme. Saludos. Adiós. Un saludo, Crash. Un saludo, Crash.